¿Pillas la mesa y el frío de la avenida? Venga Blanco Una copita de cava Vale Una copita de cava y un blanco Oye, ese es mi vino, ¿eh? Ay, lo siento, perdóname, lo siento, lo siento No pasa nada Hola Hola Soy Peter Sí, él es... ¿Qué tal? Sí, él es... Patrick Ah, él es mi ex ¿Tu ex? Sí Qué casualidad ¿No? ¿Y cómo os conociste? Pues nos conocimos en... En un campamento de surf ¿En un campamento de surf? ¿Eso cuándo fue? Uy, eso fue... Eso fue en 1974 Sí, por ahí En 1974 Qué bien, ya veo que os conocéis Sí Oye, ¿puedes venir un segundo? Que Marta quiere comentarnos una cosa Vamos Hasta ahora Hasta ahora Veo que te gustan los guapos Y con P La he liado, ¿verdad? No Sí, 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 la he liado Mira, mira, mira Yo estaba muy contenta por venir ¿Vale? Pero también... A ver, ella es una chica muy guapa Es surfera Es mágica Es maja Te lo digo, es maja No puedo decir nada en contra Porque la verdad Es maja Parece maja Pero... Pero... Tío, no sé Al final la camiseta Luego nos trae aquí Ya Mira... ¿Sabes qué me pasa? Que... En realidad Es que yo tengo miedo De que esto salga mal ¿Sabes? Y... Y... Es... Creo que me gustas demasiado ¿Tú a mí también? ¡Ey! Eso sí Mañana me tienes que llevar a hacer surf Al sitio este de 74 Mañana me tienes que llevar a hacer surf Tú eres tinto Mi mamá parecido Y si tú eres Lipan Tú eres Tinta Tonto, tío